ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI que se entrenó en un gran conjunto de datos de conversación para aprender a responder de manera coherente a preguntas y comentarios en una variedad de contextos. El objetivo de ChatGPT es mejorar la capacidad de los modelos de lenguaje para comprender y responder a la conversación humana. 10 formas en las que ChatGPT puede ayudar a un docente Proporcionar ideas y recursos para la planificación de lecciones y unidades Generar materiales de apoyo, como diapositivas, actividades y juegos Brindar retroalimentación y sugerencias para mejorar la enseñanza Ofrecer consejos para la gestión de aula y la motivación de los estudiantes Generar evaluaciones y exámenes con preguntas y respuestas Proporcionar respuestas a preguntas frecuentes sobre tecnología educativa y administración de las clases Recomendar estrategias de enseñanza efectivas y apropiadas para diferentes grupos de estudiantes Brindar apoyo en la investigación y desarrollo de proyectos y tareas Proporcionar consejos para la colaboración y el trabajo en equipo entre profesores y personal escolar Ofrecer información sobre programas y oportunidades de desarrollo profesional y capacitación